Hay los pinos en el viento con el olor a distancia que en los sueños de María, María sueños van tejiendo sus sentidos un mundo que es solo de ellas persiguiendo su estrella anda y desanda caminos entre senderos dormidos florecen María sueños bebiendo de las serpientes para llegar a la vida con voz de hoguera y distancia va jugando los silencios escarpando cordilleras María, María sueños gritan revueltos los ríos por las quebradas y llora la madre morena y llora la tierra tierra nuestra, tierra grande tierra madre americana es una madera nueva generosa y está tendida la mesa de la esperanza y en el mantel de alborada brilla la luz para la fruta que sueña María sueños por selvas, soles y lunas despeñando sus ensueños vuelan recodos y cuestas María, María sueños se va tiñendo en el pecho del corazón de los pueblos donde cerrados los ojos los hombres se están mintiendo hay un motivo de tierra que grita desde la vida en los años de María, María, María sueños años de piedra dormida que formaron los caminos en los que sueña y florece María, María sueños este es el puente de los suspiros